Música Vamos a poner un poco más tranquiles de esta noche Y todo el mundo le abre la nave a la puerta de tres Y digo, uno, dos, uno, tres Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Todo el mundo está abierto Todo el mundo está abierto Todo el mundo está abierto Y eso de índice Ya se lo sabe, así que vamos a poner la pieza de la noche Que se está poniendo en el poder de tres horas Y dime One, two One, two, three Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás De regresa De regresa De regresa De regresa De regresa Al frente, al frente, todo el mundo, al frente, todo el mundo, al frente, todo el mundo, al frente, a la barra que me encanta poniendo también en el centro. Y seguimos con otro movimiento más o menos así, que todas las tijas quiero verla, poniendo en el perfecito y digo, y digo, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Una vuelta, 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 una y vuelve de la costalla, golpea Para abajo, para abajo, para abajo, hacia abajo está el ritmo, el reo, el reo Suave, suave, para abajo, está el ritmo todas las mochinas y ese grito, todos, el grito A ver, todos lo vean muy bonito, que estamos grabando A ver, lo vean que estamos grabando vivo y la rey que quiere, porque ya no se la pide se le ha hecho así a la rey que pero la rey que dice y esa rey que se baila, así así, así, así se baila así se baila y así van a la gente de esta noche al culo de ti se le ha cogido y que intenta y esa y esa y esa ¡Gracias! 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 la noche se le dice, pase por aquí vaya el vestido de privada esta medio que roba a los pasitos sexy ladies por pasitos negritas dos pasitos y chachonas solteras esta noche todas son solteras a ver en el equipo vio cuenta de lo que están buscando W la que ha llegado estoy en la casa las veintiropas y las que vienen esta noche todos los poquitos vienen y todos los muchachos bailando, 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 bailando los cielos solteras pasando, brincando pasando, brincando pasando y todo el mundo una vuelta 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 ¡Vuelve tu cintura! ¡Vuelve tu cintura! ¡Vuelve tu cadera! ¡Vuelve tu cintura! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Nos vemos por la voz! ¡Lleva! ¡Vuelve tu cadera! 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 Gracias por ver el video.